Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Por eso el dinero que cae en mis manos, bebiendo y bailando. Te viento y bailando, por eso te quiero Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Te viento y bailando Cuanto calera, cuanto calera, cuanto calera Si cuerpo merece, si dejo un beso en tu hogar soy yo Y apagar el diablo de aquella riqueza Y entonces te voy a ir la gloria de Dios Y apagar el diablo de aquella riqueza Y entonces te voy a ir la gloria de Dios Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Te viento y bailando Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Te viento y bailando Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar Pueblo en tus manos, no tanto en tu hogar